El presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandré, afirmó que la conocida como capital mundial del oro verde también se ha visto mermada por la inseguridad, detonando en una baja afluencia de turistas de hasta el 50%. Se tuvo un bajón, eso hay que decirlo, no sé, un 40-50% según las personas que prestan ese servicio turístico, los hoteleros, los restauranteros, pero creo que se está recortando la confianza que hemos estado trabajando para que esto se pueda dar lo que estábamos antes. El alcalde dijo que se tiene previsto fortalecer la promoción turística de Uruapan a través del impulso a diversas actividades que les lleven visitantes, principalmente eventos culturales y deportivos. Nosotros tenemos que seguir trabajando en Uruapan, en unos dos meses más tenemos el tiangues artesanal, hay que seguirlo promoviendo y seguir diciendo que Uruapan está en paz, está en tranquilidad. Respecto a la incursión de grupos de autodefensas en diversos municipios, el edilprista afirmó, estas solo se encuentran en cuatro comunidades de Uruapan, donde prevalece la tranquilidad. Las fuertes de autodefensas solamente están en cuatro comunidades de Uruapan y la verdad que no hay ningún problema. Dijo, los grupos de autodefensas ya se encuentran certificados, además de estar analizando la posibilidad de poder ingresarlos a la policía municipal, tras el déficit que padecen. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.